Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de HeartPitch. Yo soy Violeta y este es Kiwi. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo empezar con papelería digital, vamos a ver cómo comprar en la web, cómo aplicar cupones y además estamos de estreno ya que tenemos una nueva aplicación en la web con la que podréis conseguir puntos y canjearlos por regalos, cupones, etc. Así que hoy voy a explicar todo eso y empezamos. Para empezar a utilizar la papelería digital necesitamos cumplir con dos cosas. Lo primero es tener un dispositivo para poder usar la papelería. Por ejemplo, podríamos estar usándola en los iPad, en los iPhone, también en Samsung Tab y en los iMac y MacBook. Y lo segundo que necesitamos es contar con alguna aplicación de notas en donde instalar la papelería. Por ejemplo, entre las aplicaciones que podemos utilizar para los dispositivos Apple estarían GoodNotes, que es de las más conocidas, pero también Notability o Colanode. Y para Samsung Tab tenemos, por ejemplo, la aplicación de Peli, que es de las que mejores va, de la que va más rápido, pero también lo podríamos usar en la aplicación de Samsung Notes. Nuestra web oficial es hardpitch.com. Lo primero que tenemos arriba es el menú. Aquí están las diferentes categorías y entonces con esto podemos buscar más rápidamente aquello que nos interese. En el caso en el que estemos en un teléfono móvil, tendríamos el menú en las tres rayitas. Entonces aquí podríamos desplegar el menú y aparecerían las mismas categorías. Si deslizamos hasta abajo del todo, tenemos aquí una casilla en donde podríamos escoger la moneda que queramos. Por lo tanto, en la web sí, podemos comprar desde otros países de forma internacional. Seguimos y algo muy importante que debes saber es que tenemos aquí el chat de ayuda. Si le damos, se nos va a abrir esta ventanita y aquí podríamos preguntar las dudas. Aquí tenemos algunas respuestas ya predeterminadas sobre las dudas más frecuentes, pero también puedes escribir aquí directamente tu mensaje. Entonces ponemos nuestra duda, le damos a siguiente y aquí pondríamos nuestro nombre y nuestra dirección de correo. El correo es para que nosotros podamos contestarte. Entonces revisa bien que has puesto la dirección de tu correo porque a este correo es donde te llegaría la respuesta y la forma en que nosotros contactaríamos contigo. Entonces, vámonos de compras. Vamos a añadir cositas al carro. También podemos usar aquí el buscador. Stickers de Kiwi. Estamos, por ejemplo, en este producto. Entonces aquí donde pone apps compatibles, por ejemplo, es donde podéis ver en dónde se puede usar este producto concreto. Aquí tenemos los dispositivos y las aplicaciones recomendadas en donde podemos estar usándolo. Lo que nos guste, le damos directamente a agregar al carrito. Voy a agregar algunas cosas más de ejemplo. Cuando ya tengamos la compra, nos vamos a nuestra cesta y aquí tenemos nuestro carrito. Verificamos, pues, qué es lo que queremos comprar, revisamos las cantidades, etcétera. Aceptamos los términos y le damos a finalizar pedido. Y ahora aquí ya estaríamos en la plataforma de pago. Muy importante, muy importante. El email que nosotros pongamos en esta casilla es a donde va a llegar el pedido. Por lo tanto, es muy importante que lo revises una, dos, tres, 500 veces y verifiques que has puesto tu email correctamente. Si por alguna razón de la vida resulta que sí has puesto el email mal, vale, en todo caso nos puedes hablar al chat de ayuda de la web y pues te ayudamos, volvemos a revisar tu email, lo ponemos bien para que te llegue el pedido, etcétera. Y lo otro importante en esta ventana es este cuadrito que es donde podemos añadir los cupones de descuento. De hecho, por si ya queréis realizar vuestro primer pedido, os voy a dejar un cupón de descuento para que lo podáis probar. El cupón es tutorial. Entonces, lo pondríamos aquí y le damos a aplicar y listo, ya aquí directamente nos hace el descuento. En el caso del teléfono móvil, si queremos usar un cupón, tenemos que darle aquí a donde pone resumen del pedido y aquí sí podríamos meter un código de descuento. Y cuando ya tengamos todo, pues le daríamos a pagar y listo. Entonces, estamos en nuestro email y en un principio nos van a llegar tres correos. El primero es la confirmación del pedido, que básicamente sería como nuestro tique de compra. Aquí estaría el resumen de lo que hemos pedido. El siguiente email que nos llegan son los tutoriales. Y el tercer correo que nos llega sería ya para hacer la descarga. Entonces, sería este correo de aquí, que tiene un botón que pone acceder a la descarga de mi pedido. Por tanto, le damos a este botón. Nos va a llevar a esta página y aquí tenemos los archivos de todo lo que hemos pedido. Por lo tanto, esto funciona de la siguiente manera. Es muy fácil, ya que aquí tenemos primero el nombre del producto en sí y justo debajo tenemos los archivos que incluye. Si seguimos bajando, tenemos el siguiente producto que hemos pedido y los archivos que incluye. No hay que descargar todos los archivos porque si leemos, como pone aquí, tenemos que este archivo son los stickers para apps diferentes a GoodNotes. Eso quiere decir apps que no sean GoodNotes. Si tú tienes una aplicación que no es GoodNotes, le daríamos a este. Si seguimos leyendo, aquí tenemos stickers, versión Apple, formato GoodNotes. Si tú tienes GoodNotes en iPad, este es el que descargaríamos. Por tanto, nosotros aquí leyendo vamos a descargar el archivo según nuestro dispositivo y aplicación. Entonces vamos a darle. En algunos formatos nos va a salir que no se puede ver vista previa, pues porque está en un formato que no se puede, digamos, ver. Pero lo descargamos igualmente, no le hagas caso al mensaje, lo descargamos en nuestro iPad. En nuestro canal de YouTube tenemos tutoriales sobre las aplicaciones de notas más usadas. Dependiendo de la aplicación que tú vayas a estar usando o aquella que ya uses, es que puedes ya ver un tutorial u otro para saber cómo importar ya los planes, cómo utilizar las herramientas de esa aplicación, etc. Y por último, vamos a ver la novedad más reciente de la web. Y es que ahora ya en la web de HeartPitch tenemos programa de puntos. Por lo tanto, cada uno de vosotros puede conseguir puntos en nuestra web que luego podéis canjear por regalos, por cupones, etc. Esta nueva opción va a aparecer aquí en esta esquina. Pulsamos. Si ya hemos iniciado sesión con nuestra cuenta cliente en la web, ya directamente nos va a salir así. Si no hemos iniciado sesión, en este caso nos pediría acceder o crear una nueva cuenta. Tú puedes acceder aquí con tu cuenta cliente para empezar a acumular puntos. Entonces, yo ya tengo iniciada mi sesión. Si le damos aquí a cómo ganar puntos, nos salen las distintas opciones que tenemos para conseguir puntos. Por ejemplo, en este caso ganamos puntos con los pedidos. También podemos ganar puntos si nos suscribimos al email. Además, si añades tu cumpleaños, pues en la fecha de tu cumpleaños te daría también puntos extra. También por escribir reseñas y también por seguirlos en redes sociales. Por lo tanto, esos puntos luego podemos canjearlos por recompensas. Si le damos aquí a recompensas, podemos ver por qué podemos canjear los puntos. También otra forma de conseguir puntos es recomendando a amigos. Entonces le damos aquí, le damos aquí y nos va a dar un enlace. Este enlace lo puedes compartir con tus amigos, familia, en redes sociales, en donde quieras. Si alguien usa ese enlace para hacer un pedido, pues te añade puntos. Y eso sería básicamente la aplicación de puntos. Luego ya tenemos algunas cositas. Aquí podríamos ver pues lo que ya hemos canjeado. Y también aquí podemos ver un resumen pues de los puntos que hemos ido consiguiendo. Imaginemos que ya hemos acumulado puntos y queremos canjearlos. Por tanto, nos vamos a las recompensas. Y aquí podemos canjearlo por lo que nosotros queramos y por lo que tú prefieras dependiendo de los puntos que tengas. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a canjear por un árbol de navidad. Canjeamos. Nos va a salir aquí un código y le damos a aplicar. Nos va a llevar a el producto en sí que vamos a canjear. Entonces, lo añadimos al carrito. Nos vamos al carrito. En caso de que ya pues no queramos adquirir nada más. Entonces, aquí en un principio nos va a salir el precio del producto, pero vamos a darle a continuar. Y ahora sí, como veis, automáticamente se ha tachado el precio y ya pone gratis. Y ya pues podríamos realizar nuestro pedido y nos llegaría el regalito pues que hemos canjeado con los puntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de mucha ayuda. Igualmente, si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis escribirnos al chat de la web. Kiwi y yo os mandamos un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!